NANUTA MUYANTÁ AIMATO ACHONDE UNKAKUMA IANINKAKA Fortalecedor en principio para mí y sobre todo para el pueblo mahuacano porque es el primer encuentro interregional de la revitalización lingüística del lengu mahuacano donde nos hemos reunido con diferentes familiares de Madre de Dios, de Breu, de Purús, de Sepawa y del sector inubio, incluso de la reserva también y de una comunidad que está en proceso de titulación que es Alto Esperanza una comunidad PISI que se va a titular en este año, pues va a ser algo histórico y para mí es una gran oportunidad para abrirnos más en el mundo para ver que nuestra lengua es oriundo y por lo tanto es nuestro derecho en este encuentro es algo, estamos en peligro, en peligro de extinción por eso nosotros este encuentro es algo para reflexionar y tomar las acciones correspondientes en revivir nuevamente nuestra lengua darle vida a nuestra lengua Estoy bien agradecido a participar en este evento de nuestro idioma mahuaca no haya rescatar también que los niños van olvidando nuestro idioma, nuestro costumbre por eso queremos aprender más para poder enseñar a nuestro pueblo en nuestra comunidad por mi persona le hablo a mis hijos aprendan mi idioma o nuestro idioma para que sean profesionales como los demás que están saliendo cada día Macio stop Inglés me fácil are lo en todas las 3 4 5 Me da mucha alegría de estar presente, así no reunido con mis parientes, mis familiares, que no los conocían, venían de diferentes pueblos, como Sefawa, Puruz, Madre de Dios, Inuya. Estamos para poder fortalecer nuestra cultura, nuestro idioma que se está acabando, se está perdiendo, poner de acuerdo entre cada uno de nosotros para poder formarse y tener visiones por adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!